El gobierno de Arabella Carreras dio a conocer el cronograma de pagos a los estatales rionegrinos. El mismo comenzará durante la primera semana del mes de enero. El pago de sueldos al personal del Estado Provincial comenzará el próximo martes 3 de enero con el depósito al sector de salud, incluidas las horas extras y las guardias. El cronograma continuará el miércoles 4 con el sector policial y penitenciario, mientras que el jueves 5 se abonerán los saberes de los docentes y porteros. Los agentes enmarcados en la ley 1844, el personal de Vialidad, Río Negrina y bomberos voluntarios tendrán sus salarios depositados el viernes 6. Finalmente, el sábado 7, percibirán sus saberes el personal de los poderes legislativo, judicial y organismos de control. Repito, el gobierno de Arabella Carreras dio a conocer el cronograma del pago de salarios a los estatales rionegrinos que dará comienzo el próximo 3 de enero.